... Establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del Estado de Bolívar. Son las 9 y 44 minutos de la mañana y a esta hora estamos en la sede de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Núcleo Puerto Ordaz. Estamos acá porque ha ocurrido un asalto, uno de los tantos asaltos que han denunciado durante los últimos meses los estudiantes de esta alma mater. Un grupo de delincuentes ingresó armados a un salón de clases y despojó de algunas pertenencias tanto a estudiantes y también a la profesora que estaba impartiendo clases en ese momento. Ahora vamos a escuchar el testimonio de representantes de un movimiento estudiantil que hay acá para que nos cuenten. Además de este episodio, entiendo que es una situación que se repite porque no es el primer asalto que se registra en la universidad. Es una situación Ernesto Barrera, Movimiento Estudiantil Meru, Ciencia Administrativa, situación que abarca casi todos los días en nuestra sede, en ambas sedes, Villa Asia y Atlántico. Ahorita más que todo va a abarcar porque no tenemos vigilancia, la inseguridad cada día es peor. Cuadramos unas reuniones con los policías nacionales, municipales, se ha dado más nada que los patrullajes, serán más nada en horas pico. Entonces no nos sirve más nada que en horas pico sean los patrullajes porque el suceso ayer pasó a las 3 de la tarde y lo ingresaron como estudiantes también. Como no tenemos vigilancia, ingresaron como estudiantes y se dirigieron al módulo de informática, que es este módulo, al aula número 3 y le despojaron de su pertenencia a las profesoras. Le quitaron una laptop, por lo que tengo entendido, un video bin y a unos estudiantes lo despejaron de los teléfonos también. Y aparte más que todo necesitamos, se presta la tarde porque la universidad está prácticamente sola. Entonces necesitamos que nos ayuden con el alumbrado, más con la seguridad. Llamamos a todas las autoridades competentes del municipio de Guaroní y al Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología que se abocan a toda la situación que estamos viviendo en nuestra casa de estudio. Porque estamos pensando que ya es mucho la situación que tenemos. Transporte, comedor, desmalezamiento, fotocopiado, limpieza. Últimamente el servicio general estaba pasando coleto, en realidad estaba pasando coleto con gasoil en los pasillos. Tenemos unidades de transporte aquí en la universidad paradas por aceite, batería, caucho, que se nos están echando a perder. Comedor, estamos esperando un reajuste, un reajuste de precios que hacemos el llamado al Ministerio también que haga el reajuste de precios para poder que el comedor funcione como EPE. Y todo fluye con normalidad aquí en la universidad. Ahora, volviendo al episodio del asalto. Según lo que tú cuentas, cualquier persona, incluyendo los delincuentes, pueden entrar a la universidad y no hay ningún tipo de control para eso, no se le pide carné. ¿Cómo es el tema con el ingreso a la universidad? Bueno, ahorita cualquier persona puede ingresar porque como internamente no tenemos seguridad, ahorita, internamente. Los carros pueden entrar, carros de profesores, taicistas, todos los carros pueden entrar, normal. Y anteriormente se pide carné cuando la vigilancia, pero ahorita no tenemos vigilancia y todo el mundo puede pasar como normal a los módulos de clase, al salón de clase. Se puede dirigir a cualquier lado normal, sin alguien que le pida carné porque no tenemos vigilancia. Y los centros, Movimiento y Centro de Estudiantes, tratamos de controlar eso, pero somos muy pocos. Los estudiantes no tampoco ayudan para que la universidad se mantenga en bien. Bien, parte entonces de las declaraciones de este joven que pertenece a un movimiento estudiantil de la UNEC. Vamos a conversar con otra estudiante para que nos hables desde tu punto de vista qué tan segura te sientes dentro de la universidad. Después de lo que pasó ayer, pero además también de lo que ha venido pasando durante los últimos meses, que cualquier persona armada puede ingresar a la universidad y despojarlo a ustedes de lo que traen para acá. ¿Cómo vienes tú, por ejemplo, a la universidad? ¿Qué cosas de valor te traes? ¿Qué cosas te estás dejando de traer precisamente por la inseguridad? Bueno, buenos días. Mi nombre es Aliana. Y en realidad estamos en estos momentos súper anonadados, estamos preocupados, estamos en descontento con lo que está sucediendo a diario, porque no es nada más aquí, sino en las calles también. Pero hablando un poco de lo que es la universidad, creo que no nos están como que prestando ese apoyo, o no nos están ayudando a hacer lo que en realidad queremos ser, por el simple hecho de que si venimos acá no podemos traer que si nuestras laptops, no podemos traer que si las computadoras y nada por el estilo. O sea, si ni siquiera nosotros lo podemos traer, imagínate el riesgo que corren las que están aquí, que ya se han robado varias. Entonces dejamos que si el teléfono, venimos con un celular, este, o sea, normal, pues no venimos con esa última tecnología, por el riesgo que corremos aquí en la universidad, por falta de vigilancia, por falta de ese apoyo que nos deberían de estar prestando. Y bueno. Y a toda esta situación que tú me comentas, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades universitarias, pero también un poco del Estado? En realidad no, no tenemos respuesta, absolutamente de nada. Siempre nos dicen, bueno, reúnan a toda la masa estudiantil, explíquenle lo que está sucediendo, luego hablaremos con ustedes, siempre quedamos en reuniones, siempre quedan escritos, pero de ahí no sale más nada. ¿Con qué tres procesos se han robado en la institución? Digamos que, semanal, mensual, siempre que si dos semanas sí, una semana no, entonces se pierden que si dos semanas y a la semana siguiente otro robo. Y no nada más aquí, sino también en Villacia, en los autobuses, está la inseguridad también en los autobuses, porque se monta cualquiera y no, tampoco se les pide el carnet. Entonces, en el autobús también ocurren los robos. El último robo que hubo recientemente en los autobuses fue en la noche, a partir de las seis, que eliminaron esa ruta de las seis por este caso también. Entonces, la última ruta que sale es a las ocho de la noche. En el autobús le dispararon un chico. Gracias a Dios está bien, pero no se ha podido operar, no se ha podido operar, porque no nada más no recibe el apoyo de aquí en la universidad, sino también del Estado, de las clínicas, que no se consiguen esos medicamentos, no consiguen esas herramientas como para operarlo. ¿Ese caso de ese chico cuándo está? A partir del mes de mayo, junio, por ahí. Precisamente te iba a preguntar por ese temor de que además de que te roben algo material, de que les quiten la vida, ¿no? Sí, eso es de verdad que... Ese es un caso muy... O sea, ¿cómo les explico? Algo que nos pone a diario... Como que ya no tenemos... Nos quita esas ganas de ir a la universidad por lo que está sucediendo y es algo crítico, en realidad. ¿Ahorita los robos ocurren a cualquier hora o en...? A cualquier hora. Ahorita, más que todo, siempre es el principio de semestre y finales de semestre. Más que suceden los robos frecuentes, pues. Ahorita estamos finalizando nuestro semestre y más que todo van a funcionar ahorita esos modos operandi, pues. Porque también se sabe que ahí puede haber algunos estudiantes en complejidad con estos robos que estamos viviendo en nuestra casa de estudio. Pero también necesitamos el apoyo de la policía, pues. Ahorita, el llamado que le hago es al rectorado que se aboca a toda la situación que estamos viviendo en nuestra casa de estudio. Que nos pongan una vigilancia fija o que busquen manera de buscar hablar con los medios competentes que están pendientes de la seguridad del Estado, que nos presten el servicio de seguridad. Y por medio del presupuesto que nos preguntó, bueno, siempre hemos llevado eso a un consejo de profesor, la propuesta que nos falta el transporte, vigilancia, y siempre nos dicen, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Ese es el primer diálogo que manejan ellos, que no hay presupuesto, la universidad está sin presupuesto para nada, pues. También le digo a las autoridades competentes, señores, abóquense a nuestra situación, porque si no, nos deberíamos obligar a tomar nuestras medidas, pues. Nuestra, la, ¿cómo se dice? Entonces, el ajuste de cuentas nos deberíamos tomar nosotros por nuestras manos, pues. Son situaciones que no queremos llegar a ese punto de vista, pues. Porque nosotros venimos más nada a estudiar para acá. Venimos a estudiar, a concentrarnos en nuestro estudio, y por ese motivo no nos podemos concentrar directamente. Ahorita, actualmente tenemos problemática con el agua que estamos viviendo. El personal obrero se ha encargado de cargarle el agua hacia los baños, hacia los módulos, que es un trabajo costoso, cargar cada ratico el agua y mantener los baños limpios. Los baños, entre todas estas, de la semana pasada y esta semana, se han mantenido cerrados por el problema del agua. Ayer me tocó cerrar el módulo de ciencia administrativa y educación por falta de agua, pues. Porque no teníamos agua ni nada, y el personal obrero también se está acatando el paro, pues, porque todos dos semanas sin agua y las autoridades competentes no se abocan a nuestras necesidades. Queremos que se aboquen porque nosotros somos la nueva generación de este país. Entonces, les pedimos, por favor, que nos ayuden a nuestra situación de casa de estudio que estamos viviendo aquí. Bien, parte entonces de las declaraciones de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, acá en Puerto Ordaz, que han expuesto detalladamente sobre la situación que tienen en la casa de estudios. Además, también poniendo el foco, el resaltador, en lo concerniente al tema de la inseguridad, precisamente porque este pronunciamiento viene luego de un asalto que se registró hace pocas horas en un salón de clases. Unos sujetos armados ingresaron y despojaron de su pertenencia a una profesora, le quitaron su computador personal y también a algunos estudiantes. Han dicho, ellos tienen otras deficiencias, como por ejemplo el alumbrado, lo que hace que sea un terreno mucho más fácil para la delincuencia, sobre todo en horas de la noche, aunque dicen que a cualquier hora aquí en la universidad se puede registrar un robo. Nosotros con esta información, cuando son las 9 y 54 minutos de la mañana, vamos a despedir este contacto. Recuerden, en BPI estamos en vivo siempre. Desde Bolívar, Carlos Zuniaga. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAexport, envíos de carga aérea y marítima, deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!